de la comisión, pero también es diputado electo al Congreso Nacional de la República, que ya además de que recibió su acreditación, se preparan para esa próxima reunión en horas de la tarde con las autoridades. Expectativas positivas, don Hugo, porque va a estar presente la titular de ese partido que ha resultado electa presidenta de Honduras. Así es, creo que va a ser una reunión en donde las diferentes opiniones se van a expresar y vamos a sacar un consenso que va a beneficiar no solamente a Libre, sino que al país en general. ¿Cómo avanzan los trabajos que ha hecho la comisión, don Hugo, hasta el momento? Se reunieron con todas las autoridades del gobierno saliente, les entregaron informes y tienen ustedes ya una visión de cómo está la situación del país de cara al recibimiento, obviamente. Sí, hubo reuniones con algunas secretarías de Estado, no todas las que nos hubiesen gustado y ya recibimos la información preliminar que ellos nos brindaron. Lo que sí va a ser necesario es que uno conoce el panorama completo hasta que está sentado realmente en el puesto que le corresponde, más aún a la serie de decretos que ha estado aprobando el Congreso Nacional, que todavía no se pueden conocer en detalle y tampoco sus alcances. En esa misma línea, también preparados para cuando se elige las autoridades, en este caso el gabinete de gobierno con el que se va a trabajar. Si bien es cierto, hay muchas expectativas de quienes no podrían conformar. Sí, así es. La presidenta electa, Xiomara Castro, ha anunciado que el próximo 26 dará a conocer su gabinete de gobierno, lo cual señala que está haciendo una escogencia muy rigurosa de los hombres y mujeres que la van a acompañar. Don Hugo, no es pino que sabemos de su capacidad al Congreso Nacional, pero podría también formar parte del mismo gabinete o alguna secretaría, porque ya se menciona también uno de los postulantes a la presidencia del Congreso Nacional. En efecto, hay alguna política específica de parte de el gobierno de la presidenta electa es que en su mayoría, si no en su totalidad, los diputados electos deben de permanecer dentro del Congreso Nacional, así que yo me miro ahí, dentro del Congreso Nacional, ejerciendo las actividades que la población de Francisco Morazán me brindó su apoyo para hacerlas. En su experiencia, don Hugo, es la primera vez que un gobierno, antes de tomar el poder, conformar comisiones. Ya hoy terminan las reuniones algunas de estas comisiones, de comisiones de transición, y en materia económica, unos datos importantes, porque todos los sectores necesitan de apoyo, se han sentido, dicen, abandonados en los últimos años. Sí, uno de los aspectos bastante positivos de la comisión de transición, que en realidad fueron tres comisiones de transición, la comisión de transición a la cual yo pertenezco, la comisión de transición social, y la comisión de traspaso de mando. Las tres han estado trabajando bajo una sola coordinación, pero en actividades específicas diferentes. Ya las tres están, la de traspaso de mando, obviamente en una actividad continua. La nuestra es comenzando a redactar los informes y recomendaciones que vamos a presentar a la presidenta electa Xiomara traspaso. Y ya, finalmente, preparados para el próximo, para el gran día veintisiete, hoy lo tenemos siete días ya. Sí, no, 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 ya el tiempo ha llegado, lo único que habría que lamentar es, sinceramente, que los periodos de transición, los gobiernos se abstienen de hacer nuevos nombramientos, de hacer contratos, hacer concesiones, y acá hemos visto una prisa y una desesperación por aprobar muchos contratos, por aprobar reformar muchas leyes que impactan en la ejecución del nuevo gobierno, pero al final que pueden ser adversas para el pueblo hondureño. Muchísimas gracias, don Hugo Noé Pino, con nosotros a esta hora resumiendo la actividad, el proceso, y también ya preparados para esta importante reunión, así como también el hecho de entregar los informes de estas comisiones a la presidenta electa Iris Xiomara Castro Sarmiento. Junto a René Martínez a esta hora con ustedes nuevamente.